El curso se acaba, pero continúa la actividad en la Universidad Miguel Hernández con los cursos de verano. El Centro Crímina de la UMH junto a la Policía Nacional ha organizado uno sobre aspectos actuales del terrorismo y prevención de la delincuencia. Hemos aprovechado esta oportunidad para conocer cómo trabaja un miembro muy especial de la unidad TEDx. ¿Quieren saber quién es? Este es un robot teledirigido fabricado en España. Pertenece a la unidad TEDxNRBQ de la Policía Nacional y su misión es ayudar a los técnicos especialistas en desactivar explosivos y artefactos con riesgo nuclear, radiológico, biológico o químico. Es bastante robusto y lleva una serie de implementos que nos permiten controlarlo a distancia. La unidad TEDxNRBQ utiliza este robot para manipular artefactos peligrosos y, junto a estos trajes de protección, es una herramienta muy eficaz en la lucha antiterrorista. La demostración de cómo actúa se ha hecho en la Universidad Miguel Hernández, con motivo del curso de verano El Mundo del Terrorista a la Perspectiva Actual, que organiza el Centro Crímina de la UMH para el Estudio y Prevención de la Delincuencia, junto con el Cuerpo Nacional de Policía. «Apostamos por la formación tanto de personal policial como de ámbito universitario, estudiantes de criminología, etcétera». A este curso ha asistido un centenar de personas. La mitad de ellas son policías nacionales. El objetivo es conocer a fondo el contexto social en el que emerge el terrorismo y las herramientas que utilizan estos grupos para difundir el terror a nivel global. Y en eso, Internet y las redes sociales juegan un papel muy relevante. «Internet se ha convertido en una herramienta fundamental para el terrorismo y es esencial saber cómo funciona, cómo se produce el mensaje, cómo se produce la captación de posibles terroristas para intentar combatirlo de la forma más eficaz posible». La seguridad dentro del ciberespacio es clave. Por ello, el Centro Crímina de la Universidad Miguel Hernández está trabajando en CiberH, un proyecto que estudia la captación y la radicalización terrorista en Internet.